Hola, mi nombre es Juan Carlos y hoy voy a hacer un DAFO para montar un bar. Lo primero que tenemos que saber es qué es un DAFO. Un DAFO es un gráfico muy sencillo de hacer que lo podemos hacer sobre papel, en el ordenador o donde quieras. En él veremos nuestras posibilidades de hacer algo, en este caso de montar un bar. ¿Cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa respecto a nosotros? Sirve para muchas cosas, principalmente para montar un negocio. Si queremos tener un autoempleo, como este es el caso del ejemplo, sirve para montar una empresa, sirve para buscar trabajo, sirve para muchas cosas. Es algo totalmente personal y que vamos a ver ahora mismo. DAFO es el acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En algunos países de Latinoamérica no se llama DAFO, se llama FODA, pero es exactamente lo mismo. Es el mismo acrónimo ordenado de forma diferente, pero es lo mismo. DAFO, como hemos dicho anteriormente, es totalmente personal e intransferible. Por lo tanto, en el caso de que montásemos un pequeño negocio donde se compusiera de dos socios, tendría que haber dos DAFOs, uno para cada persona. Como verás ahora, es muy fácil de hacer, es gratis y además es evolutivo. Es decir, lo que hoy te salga en el DAFO no quiere decir que el año que viene te va a salir lo mismo, porque la persona evoluciona y por lo tanto el DAFO también. Bien, pues como podemos ver, el gráfico es muy sencillo, se compone de cuatro recuadros. En el primero recoge las fortalezas de una manera interna, el segundo las debilidades, también de una forma interna, después tenemos las oportunidades de una forma externa y por último las amenazas de una forma también externa. Vamos a rellenar este DAFO con datos totalmente inventados. Es un mero ejemplo para que veas cómo se rellena un DAFO antes de montar un negocio, en este caso un bar. Primero tenemos que ver las fortalezas internas que tenemos. Por ejemplo, en este caso hemos trabajado cinco años de camarero. Esto es una fortaleza interna porque nos da una experiencia la cual hace que nuestro futuro negocio, que nuestro futuro bar vaya mejor que si no hubiésemos tenido esta experiencia. Por lo tanto, esto es una fortaleza interna que debe estar en el DAFO. Y así lo escribimos. Como experiencia, he trabajado cinco años de camarero. Como segundo punto, vamos a decir que nosotros somos humanitas. Es decir, que nos gusta el bricolaje, hemos hecho muchas cosas en casa, sabemos colgar cuadros, sabemos poner lavabos, sabemos pintar, sabemos alicatar, sabemos algo de electricidad. Y resulta que calculamos más o menos que el 85% de las reformas que va a necesitar el local, las podemos hacer nosotros mismos. Esto obviamente es una fortaleza interna que tenemos y así debe ir en el DAFO. Escribimos que en las reformas el 85% aproximadamente de las reformas las puedo hacer yo. Esto, indudablemente, es algo muy bueno porque nos vamos a ahorrar mucho dinero. Bien, en este caso también disponemos de unos ahorros. En este caso vamos a suponer que tenemos 60.000 euros ahorrados. Estos 60.000 euros ahorrados los incluimos en el DAFO porque es, indudablemente, una fortaleza interna que tenemos. Recuerdo que estos son datos ficticios. Se puede empezar un bar con mucho menos dinero. Escribimos en el DAFO que, como capital, tengo 60.000 euros ahorrados. Y como cuarto punto en las fortalezas internas, vamos a decir que tengo don de gentes. Es decir, que me gusta mezclarme con clientes, hablar con ellos, preguntarles, que me pregunten, conversar. Esto es un punto muy importante porque en este trabajo necesitamos relacionarnos con los clientes. Entonces, vamos a poner en el DAFO que nosotros tenemos don de gentes. Nos gusta relacionarnos con nuestros clientes. Bien, ahora vamos a ver qué debilidades tenemos de forma interna. Como primer punto, vamos a suponer que nunca hemos montado un negocio. Este es el primer negocio que vamos a montar. Indudablemente, esto es una debilidad interna que tenemos porque un negocio se ve muy diferente desde fuera que desde dentro. Y esto es una debilidad que tenemos que tener muy presente. Por lo tanto, vamos a incluirla en el DAFO, en el apartado debilidades internas. Ponemos que, en experiencia, nunca he montado un negocio. Como segundo punto, vamos a poner que no tengo ni idea de Internet. Y tú quizás te preguntes, bueno, pero si yo voy a montar un bar, ¿qué tiene que ver Internet con montar un bar? Pues tiene que ver mucho porque estamos en el siglo XXI y todos los negocios, aunque sean offline, es decir, aunque sean físicos, negocios tradicionales de toda la vida, deberían tener presencia en Internet, desde luego. Tener una buena página web profesional, tener unas buenas redes sociales bien llevadas, etc. Por lo tanto, si en este caso no tenemos ni idea de Internet, hay que incluirlo en el DAFO y lo incluiremos en el apartado de debilidades internas. Incluimos Internet, no tengo conocimientos sobre tecnología. Como tercer punto, en las debilidades internas, vamos a incluir que nos desmotivamos relativamente de una forma fácil. Esto es una debilidad, desde luego, interna que va a afectar en nuestro negocio, porque cuando montamos un negocio salen muchas dificultades y salen muchos contratiempos. Por lo tanto, si nos desmotivamos fácilmente, esto puede desembocar en que el negocio vaya mal o directamente que no se ponga en marcha. Por lo tanto, vamos a incluir en el DAFO, en las debilidades internas, esta debilidad que es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Bien, pues pasamos a las oportunidades externas. En este supuesto caso, vamos a suponer que tenemos un hermano el cual tiene varios locales y nos cede uno para montar el bar. En este caso, mi hermano me dice cuando tengas beneficios en el bar, entonces me vas a pagar un alquiler. Pero hasta que esto no suceda, tranquilo que no pasa nada. Yo te cedo el local para que tengas más posibilidades de éxito. Esto, indudablemente, es una oportunidad externa fabulosa. Por lo tanto, vamos a incluirlo rápidamente en el DAFO. Y ponemos local, pues mi hermano me cede uno de sus locales. Esto es una oportunidad externa que no debemos desaprovechar en absoluto. Y las posibilidades de tener éxito van a ser mucho mayores. Como segundo punto, en las oportunidades externas, vamos a suponer que el gobierno de nuestro país nos cede una consultoría gratis hasta el momento de empezar nuestro negocio. Nos guía a la hora de empezar un negocio y de esta manera las posibilidades de tener éxito son mucho mayores. Entonces, vamos a incluir en las oportunidades externas que tenemos esta ayuda. Como tercer punto, en las oportunidades externas, vamos a incluir que, por ejemplo, tenemos unas ayudas del gobierno económicas. Es decir, nos permite pagar menos impuestos el primer año. Vamos a suponerlo. Entonces, esto indudablemente es una oportunidad externa que debemos aprovechar. Y así lo incluimos en el DAFO. Incluimos, por ejemplo, ayuda. Hay pequeñas ayudas económicas estatales. Bien, y vamos a ver, por último, las amenazas externas. Vamos a suponer que, en este caso, donde está el local que nos cede nuestro hermano, hay un vecindario un poco revoltoso. Un vecindario que no le acaba de gustar el tema de bares porque hacen ruido por la noche, etc. Por lo tanto, tenemos unos vecinos que no nos son favorables. No es una zona de bares. Así que, los vecinos, en principio, son reacios a que nosotros montemos un bar en ese barrio. En este caso, lo que tendríamos que hacer es ir a hablar con ellos y decir, tranquilos, que lo voy a montar yo, no vamos a hacer ruido por las noches, vamos a cerrar pronto, etc. Habría que calmarlos un poco y ponerlos de nuestro lado. En el DAFO, lo que tenemos que hacer, obviamente, es incluirlo en las amenazas externas, porque, sin duda, nos puede traer problemas en el futuro. Entonces, en el DAFO, lo que escribimos en amenazas externas es, por ejemplo, vecindario, vive gente hostil y reacia a los bares. Bien, pues vamos a hacer un repaso del DAFO que hemos construido. En el apartado de fortalezas internas, hemos dicho que tenemos una experiencia, hemos trabajado durante cinco años como camarero. También, en el tema de las reformas, tenemos una serie de ventajas. Hemos dicho que el 85% de las reformas, de una forma aproximada, las podemos hacer nosotros mismos, ya que tenemos herramientas, hemos trabajado en la construcción, etc. Como capital inicial, también tenemos unas ventajas, ya que tenemos unos ahorros, y nos va a evitar pedir préstamos bancarios. Y también tenemos el don de gentes, donde resulta que nos gusta relacionarnos con los clientes, nos gusta hablar, preguntar, que nos pregunten, y esto es una gran ventaja interna respecto a la hora de montar un bar. Como debilidades internas, hemos dicho que, como experiencia, nunca habíamos montado un negocio. Esto es una debilidad interna muy importante, ya que un negocio visto desde dentro es muy diferente que visto desde fuera. También hemos dicho que, en el tema de Internet, no tenemos ni idea. Por lo tanto, a la hora de tener una buena página web profesional, o de mantener unas redes sociales de una forma coherente, profesional y bien hechas, también vamos a tener dificultades. Y también hemos dicho que nos desmotivamos bastante rápido. Cuando salgan las dificultades, que sin duda van a salir, vamos a sufrir pequeños decaimientos. Esto es importante porque, a la hora de montar un negocio, hay que mantener la motivación. En el apartado de oportunidades externas, hemos dicho que nuestro hermano nos cede uno de sus locales. Por lo tanto, hemos anotado que en el tema del local tenemos una ventaja que lo anotamos en las oportunidades externas. También hemos anotado la asesoría que nos cede el gobierno de forma gratuita hasta el momento de montar un negocio. Esto es una oportunidad sin duda externa. Y también la ayuda estatal que el gobierno el primer año nos ha dicho que vamos a pagar menos impuestos para facilitar que el negocio tenga más posibilidades de éxito. Y en el apartado de amenazas externas, hemos dicho que el vecindario es un pequeño problema, o un gran problema, porque vive gente hostil y reacia a los bares. Es gente que tiene miedo que por las noches hayan ruidos, que en las calles hayan peleas. Y por lo tanto, uno de nuestros cometidos, como sabemos que esto es una amenaza externa, va a ser intentar convencer a este vecindario de que nosotros vamos a montar un negocio totalmente legal y que no va a causar ningún problema al vecindario. Recuerda que el DAFO es totalmente personal, solo sirve para ti. Si el VAR lo vas a montar con un socio, tenéis que hacer dos DAFOs, uno para ti y uno para él. Como has visto, es fácil, es gratis y es evolutivo. Es decir, que dentro de un tiempo tienes que hacer otra vez el DAFO y ver cómo has evolucionado, porque el DAFO evoluciona igual que evoluciona una persona. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado. Espero que hayas aprendido algo. Mi nombre es Juan Carlos y nos vemos en el próximo vídeo.